Seguimos con el show del vacilón y en esta parte vamos a conversar para que ustedes sepan lo que no saben y nosotros tampoco, con el grupo TREO. Venga TREO. Bueno, como estamos viendo el grupo TREO viene, bueno, de hacer giras, ¿no? Andan en un ajetreo. ¡Ay, qué malo! Bueno, malo habido pasado. TREO significa origen, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Tres orígenes. Orígenes. Tres orígenes. Tres, T-R-E de tres y O de orígenes. Y O de orígenes. Ok, este, ¿cuál es el origen de cada uno de ustedes? Dímelo rapidito, ¿cuál es tu origen? Mi origen es mi mamá, el vientre de mi madre. El vientre de mi madre. ¡Qué profundo, me encanta! Ok, dale. Dime, ¿perverso? Mi origen musical es la balada. Ah, qué bueno, qué bueno. A mí me gusta más la música tropical, el merengue, la salsa, todos esos ritmos. Por eso es la función de música que hacen ustedes. Correcto, por eso somos tres orígenes musicales. Vientre de su mamá, balada y merengue. Exacto. Mira tú qué bien, qué interesante. ¿Y con el chaparro cómo? ¿Perdón o no? ¿Perdón? El caballo, acuérdense. Ah, ok. ¿A qué viene la pregunta, mucho? No, porque ellos van a... Había una fusión de música criolla. Ellos le han metido a todo. Claro. Menos al chaparro. Menos al chaparro. Lo voy a aclarar, ¿eh? Bueno, quiero aclararles. Trejo ahorita, muchachos, tienen un nuevo tema, ¿no? Sí. Lo acabamos de escuchar a principio. Háblenos un poco de esa producción. Ustedes mismos, ¿quién es el autor, por ejemplo, de ese tema que escuchamos a principio? Este es un tema que escribimos el 30 de diciembre del año 2013, casi que acabamos el año, con las ganas de imaginarse, de que todos nosotros se imagine a esa persona que ama demasiado, que quiere demasiado, y se imaginen pegado a la boca de esa persona. Me parece una expresión súper bonita, al igual como temas que hemos hecho tipo muñeca, que se titulan así, y súper venezolano, y entonces lo llamamos así, pegado a tu boca. Oye, qué bueno. Qué interesante. Una pregunta, cuando componen entre tres, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? Uno dice una frase, otro dice otra. ¿Cómo es ese proceso? Mira, el proceso es sencillo. Por ejemplo, cuando yo escribo una canción, yo hago una parte, le llamo a Dani, le digo, Dani, tengo más o menos esto así, Dani trata de hacer un coro, le cambia una letra, reí, reí. ¿Voy a grabar? ¿Voy a grabar? Sí, no pasa nada. No pongan a que yo voy. Exacto. No me voy a grabar. O Dani tiene un tema. Dani, por ejemplo, pegado a tu boca, Dani tenía el tema, yo hice el rap, y así lo vamos haciendo, pues, o sea, nos llamamos, mira, tenemos esto así hace ya sábado y lo hacemos y queda... Ah, qué bueno. Bueno, y tenemos una exclusiva, atención, se nos casan Chucho y Rey. Qué lamentable. Ah, bueno. No, pero ojo, se casan por separado. Cada uno con una novia diferente. Cada uno con la misma novia. Mire, les recomiendo eso, que es mucho más barato. Claro. Bueno, así que la fanática de Chucho, tengo entendido por ahí que se nos casa para abril, Chucho, el año que viene. Así es, así es. En abril, en abril. ¿No le has dicho a tu novia eso? Todavía no. ¿No está seguro que le has dicho? Aprovecha y aprovecha, mira, y díselo. Ya, en este momento, aprovecha. No, no, ella lo sabe, ella lo sabe. Tu novia también lo sabe. Si no le habían dicho, este es el momento. Sí, ella me escribió y me dijo que ya leí. Ya, nos comprometimos en un show hace poco, un fin de semana, nosotros nos conocimos en un show y decidí después de tres años hacerlo en un show, la llamé a Tarima y ellos fueron cómplices, sacaron un papelito cada uno que decía, cásate conmigo. Yo me arrodillé, Rey me pasó el anillo y... Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí están viendo fotos de la novia, miren qué belleza, miren qué linda novia. Ustedes la conocen, ahí están viéndola en cámara. Mira, muchachos, Dani, Dani, atención, porque esa es otra exclusividad. Dani se nos casa después de Julio. Pero bueno. El hermanito menor del que sea para Julio. ¡Pues tira! Qué malo. Por favor, mira, si no estuviésemos en directo, editaríamos este chiste, monstruo. ¡Bórralo, bórralo! Mire, cuéntenos un poco, muchachos, la gira, cómo están las presentaciones, sé que están a nivel nacional, las proyecciones, bueno, estuvieron nominados en los Grammys latinos, bien importantes. Sí, mira qué bueno. Felicia de eso merece un aplauso fuerte, realmente. Orgullo de Venezuela. Un aplauso con ánimo. Esto sería bueno. Gracias a Dios, desde el año pasado trabajando muy fuerte, estuvimos nominados en Premio Lo Nuestro, Premios Billboard, Premios Texas, en los Latinami. Este año ya estuvimos en Premio Lo Nuestro. Estamos ligando que estemos nominados en Premio Juventud también este año. Aparte, Tony Moray creo que los nominó al cacique de oro. ¿Cómo se llama la especialidad? Creo que el grupo del año en su estilo. Y aparte, ahorita viene el lanzamiento de nuestro nuevo disco que se llama Te Gusta. Lo lanzamos ahorita a finales de mayo. Vamos a lanzarlo aquí en Venezuela, en Estados Unidos. Rey, ¿quiere hablar? Sí, porque desde que empezó la entrevista no he dicho nada y quería decir que me siento... No, solamente le pediste matrimonio a él. Solamente quería decir que me siento contento de venir para acá hoy. Ah, qué bueno. Yo me voy a... Por favor, pollo. Es bueno, tico, porque una pregunta así en íntimo, que quiero irme aquí una pregunta nada más. Aquí en íntimo voy aquí. ¿Quién te lo para? Que te veo siempre seco, etc. Hacia normal. La verdad es que hoy me siento bastante contento. Duré por lo menos tres o cuatro minutos. Para pararlo nada más. Para pararlo. Ah, imagínate. Eres un pijín. Ya. Mira, hablando de composiciones, fíjate. Tiene la canción Mi Fea. ¿Ustedes se inspiraron en una amiga de ustedes o es que ustedes conocen a mi cuñada? Mira. Tu cuñada. Yo creo que tu cuñada vive enfrente de mi casa. Porque eso fue una historia más o menos así. ¿Así? Seguramente si me está viendo mi vecina me va a matar cuando llegue a la casa. Porque mi cuñada me va a matar. Porque ella es un poco diferente. Entonces un día estábamos en el estudio y la canción se iba a llamar Mi Bella. Pero como era muy fresita, entonces empezamos a cambiarle la letra y se quedó mi coco. Mi Fea, Fea, ¿por qué Fea? Pero está bien buena. Y ahí nos fuimos. Sí, sí. A pesar de que es Fea, se fueron. Claro que sí. Muchacho, el tema sin duda alguna, Pégate, 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 Pégate. Bueno, fue el tema que lo lanzó. A ellos les suena mejor. ¿Cómo sería eso acá? Olvídalo, aquí soy yo. Para dar lo que nunca te dio. Déjame entrar en tu corazón. Pégate, Pégate, Pégate. Se salió con la suya. Qué impresionante. No hay manera. Ahí está. Muchachos, ustedes se han paseado por cantidad. Wilmer, es impresionante. Estos malvados cantan hasta bolero. ¿Sí? Sí, 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 sí. Hasta bolero. Ese bolero es mío. Bueno, luego vamos a discutir. Si quieres. No, si lo pusiéramos a cantar a usted un tema que nada tuviera que ver con el grupo Treo. ¿Qué de repente? ¿Qué grupo? ¿Qué cantante? ¿Qué género? ¿Qué género? ¿Qué le inspira a ustedes, por ejemplo? ¿Qué elija? Bueno, yo, mi grupo favorito de siempre, el que más he escuchado de Venezuela, se llama Huaco. Oye, ni hablar. Bueno, la superbanda de Gustavo Aguado, Huaco. ¿Qué saben? ¿Cómo es tan bella? ¿Cómo es tan bella? Ajá, ¿qué puede ser realmente ahí de...? ¿Cómo es tan bella? ¿Cómo es tan bella? Voy a ver si al tiempo logro desfogar, si te agarro una mentira y nada más. Voy a ver si existe alguien, alguien que cuando yo falle, pues que se va a cortejar. Y es que me quemo por dentro de pensar, que otro quiera tu sonrisa enamorar. Y es que no goza la vista, que se la dan de bromistas, que me quieren desafiar. ¿Cómo es tan bella? Le quiere dar rosas y estrellas a aquel lugar, donde soñamos eternidad y donde juramos la inclusión. ¿Cómo es tan bella? Le quiere dar rosas y estrellas a aquel lugar, donde soñamos paz y poderla amar. Y es que es tan bella mi realidad. No dudo que tu conducta es ideal, pero hay gente que no sabe respetar. Se la pasan comentando, del vecino mal hablando, que si no sirve pa' nada. Que si mancho, que si guirme. Tú me dices que no importa y es verdad, lo que comenta la gente en realidad. Nuestro amor es invencible, es hermoso e incompatible, así que no hay que dudar. ¿Cómo es tan bella? Le quiere dar rosas y estrellas a aquel lugar, donde soñamos eternidad y donde juramos la inmensidad. ¿Cómo es tan bella? Le quiere dar rosas y estrellas a aquel lugar, me puse nervioso con el harto, por eso ahora volvemos a cantar. Le quiere dar rosas y estrellas a aquel lugar, todos gozamos un montón, aquí, en el vacilo. ¡Waah!